Llevas cinco minutos a soltar a Esteban. Lo peor que podrías hacer sería venderle todas tus acciones a un solo inversionista. No se calman ni con tanda de analgésico. So let it go, que esta vez no es hipotético. Y si no soltas la mierda vas a terminar colérico. Y entiendo. Y elce, güey, teníamos un trato. Mis labios están sellados. ¿Ah, sí? Ajá. ¡Ey! Gracias por ver el video.